Te mudás y hacía el Presidente de la Nación hace una semana que vive acá y ya lo estamos visitando. Es la primer visita que tiene. Tenemos ese privilegio de ser la primer visita a la Casa del Presidente. Y le venimos a pedir que no maten a los pibes argentinos, eso nada más le venimos a pedir. Esta visita les pido por la vida. Nosotros no somos la oposición, nosotros no somos un partido político, nosotros somos ciudadanos argentinos que queremos conservar nuestra patria, nuestra identidad y nuestras tradiciones. Señoras y señores, el Presidente Alberto Fernández dijo el día del traspaso de mando que él venía a producir unidad, que él venía a producir vínculos, que él venía a derrumbar los muros, que él venía a acabar con la grieta. Pero señor Presidente, lo primero que hace es nombrar a un hombre que viene a apabonearse de que su ministerio va a ser el ministerio de la muerte y que viene a escalar un protocolo de la muerte que promueve que niñas de 13 años sin consentimiento de los padres puedan abortar.